Ante las noticias hechas por el Instituto Costarricense de Electricidad que apuntan a que a partir de la próxima semana el país entero estará enfrentando racionamiento de electricidad, la Universidad Nacional de manera responsable ha abordado la temática y hemos desarrollado las siguientes acciones. En primer lugar, un levantamiento de la infraestructura institucional de manera que podamos identificar los edificios que cuentan con abastecimiento a través de plantas eléctricas hemos hecho el llenado de todos los tanques que nos aseguren el funcionamiento correcto de estos aparatos hemos también elaborado una serie de directrices para abordar el tema de la docencia de cómo vamos a impartir las clases promoviendo la coordinación entre los docentes y los estudiantes de manera que podamos también retomar acciones de presencialidad remota, de semipresencialidad y de virtualidad. De igual forma, lo hemos venido haciendo a través de la gestión administrativa donde podamos utilizar también el teletrabajo que ya es una actividad que en la universidad hemos venido impulsando. De igual forma, hemos coordinado para que toda la atención al público se mantenga pero que sí podamos también aprovechar estos espacios optimizando las tareas que nosotros ordinariamente empleamos. Queremos también ser enfáticos en manifestar la lamentable situación que significa el que un país tenga recortes, cortes de electricidad. Y sobre todo, que no se hayan planificado con la antelación que esto supone. Un jerarca institucional responsable definitivamente tiene que realizar una serie de acciones para poder asegurar la continuidad del servicio cuando se interrumpe el suministro eléctrico. También hacemos un llamado para que podamos establecer una estrategia de abordaje integral en el tema de los recursos y la sostenibilidad, la matriz energética institucional y de manera especial la vigilancia ante la mitigación de los efectos reales del cambio climático. En este punto, la universidad, por supuesto, que ha venido desarrollando acciones pero aumentará las discusiones para que podamos contar con evidencia científica que nos permita anticipar fenómenos de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.